Autoridades de Altamira buscan redoblar mecanismos de vigilancia para el sector escolar, luego que se perpetraron nuevos casos de robo durante la semana pasada, señaló el director de educación en el ayuntamiento, Jonathan Morales Pulido. En lo que va del año no se había suscitado, antes de que iniciara este nuevo ciclo escolar sí había habido, pocos pero sí se habían presentado, en lo que va de este año tengo entendido que es el dos y el mismo día desgraciadamente y bueno pues voy a por allá a tener yo creo en un momento más una reunión con el licenciado Saleta, que es quien tiene el contacto con con lo que son las instituciones como Sedena, Marina, Gendarmería y Policía Militar para que nos apoye en la investigación de estos robos que se suscitaron y no solamente eso sino con rondines más consecutivos en estas escuelas. El director de educación explicó que se tiene detectado punto de mayor conflicto delictivo por lo que es valorar medidas de vigilancia que disminuyan acciones en este y demás sectores que son afectados por los amantes de lo ajeno. El fin de semana me puse en contacto con la maestra Lupita para que me pasara, la maestra Lupita, la jefa de servicios regionales, para que me pasara el dato de qué escuelas habían sido porque yo nada más me enteré, creo que justamente por algunos compañeros de los medios y bueno, ahorita que regrese a la oficina voy a pasar por ahí, tengo una reunión con la maestra Guadalupe Rodríguez Rodríguez, jefa de servicios regionales y ella me dijo que ya me iba a tener por ahí el informe de qué escuelas se habían sido, que habían sustraído de las escuelas y en qué estaba la averiguación previa. Noticieros, Canal 9. Gracias. 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 Gracias.